Me llevas en el corazón, sabrás que nunca te he cambiado por otra Y este es el que representa Y créeme, que nunca te fallaré, Arleni Arenas Madrugadas negras de mi soledad Por ti gracias, soy vivo No puedo dormir porque todo es llorar Y ella me llora y lo olvidó Me miro en el espejo y ese no soy yo Que cantaba y reía Cayó sobre mis obras mucho más dolor Que soportaría Comienzo mis mañanas sin querer vivir Con cartas y cigarrillos Haciendo en la televisión estúpida Un programa aburrido Saqué de la ventana todo el mal humor Y mi cama vacía Me dice que te olvides pero eras de los Caminos mis días Y esto es algo original Héctor Máez Vivo que soporta en la habitación El diablo se viste de mujer hermosa Michelle Baizan Michelle Baizan de G-Man Y este es el sabor Desde Nueva York Madrugadas negras de mi soledad Por ti gracias, soy vivo No puedo dormir porque todo es llorar Me miro en el espejo y ese no soy yo Que cantaba y reía Cayó sobre mis obras mucho más dolor Que soportaría Comienzo mis mañanas sin querer vivir Con cartas y cigarrillos En la televisión estúpida Un programa aburrido Saqué de la ventana todo el mal humor Y mi cama vacía Me dice que te olvides pero eras de los Caminos mis días Saqué de la ventana todo el mal humor Y mi cama vacía Me dice que te olvides pero eras de los Caminos mis días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video